Para nuestros amigos de Pisces, hoy se conectan con el Arcángel Gabriel. Ha salido mucho el Arcángel Gabriel y en este caso dice que más allá de tus ambiciones, estás pasando por un proceso donde estás ascendiendo y vas avanzando paso a paso. Pisces está bien, pero no vayas a cometer el error de entregar nuevamente toda tu vida y toda tu energía a los demás. Entiendo desde este momento y te dan la oportunidad de avanzar, pero también fija una meta porque en este instante tienes un brillo y tienes una luz importante. Entonces poner como una excusa que tengo que atender a los hijos, al esposo, a la pareja no es suficiente. Sigue avanzando si eres del signo de Pisces. Aquí el acompañamiento es a través del Arcángel Gabriel, pero el Arcángel Rafael dice que todo pasa por una razón, que todo pasa en el momento perfecto y que todo pasa y solamente debes dejar que las cosas fluyan, que las heridas van a ser sanadas. Hoy si eres del signo de Pisces, conecta con esta parte del espíritu de la Navidad, enciende velitas, pon frutas, agradece, disfruta el momento y no te quedes de último. Realmente disfruta y pide lo que quieras solamente para ti.